El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que sería un delito muy grave si el régimen de Kiev usó al ejército contra sus ciudadanos. Si el poder en Kiev usa el ejército contra los ciudadanos, esa operación tendrá consecuencias, incluso en términos de las relaciones interestatales, agregó Putin. Si estas personas, las autoridades en Kiev, pasaron a la denominada fase aguda, esto no es ninguna fase aguda, es simplemente una operación de castigo. Y sin duda tendrá consecuencias para las personas que toman dichas decisiones, incluyendo lo referente a nuestras relaciones intergubernamentales, dijo Putin. Putin señaló que en Ucrania solo el parlamento tiene elementos de legitimidad y que el resto de las autoridades, por una razón u otra, no son legítimas. Si las actuales autoridades de Kiev lo hicieron, utilizar el ejército contra la población, se trata de una junta militar, reiteró Putin. Putin. Participamos en una reunión en Ginebra donde se firmaron ciertos acuerdos que estipulan que ambas partes tienen que desarmar a los ciudadanos, desalojar los edificios gubernamentales, etc. ¿Qué está pasando? Ni el sector derecho, ni las demás organizaciones radicales están siendo desarmadas. Nadie desaloja nada en Kiev, por el contrario, empezaron a legalizar estos grupos. Gracias. Gracias. Gracias.